Policía de Estado Mayor, Ricardo González Medano, Comandante Suprema de Policía Pastaza número 17, desde la más corriente media en esta rueda de prensa, donde se tratará sobre el operativo realizado en el sector del control integrado. Mi coronel, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias con todos los medios de comunicación. Buenas tardes con la veña de mi coronel. Efectivamente, estamos aquí convocados al momento para rendirles cuentas en lo referente al último operativo que se ha realizado en esta ocasión. Se trata de un presunto delito de contrabando de algunas, en este caso, situaciones que son utilizadas para el consumo a nivel, en este caso, nacional. Y se trataría del transporte, en este caso, ilegal, de una cantidad que ustedes pueden apreciar ya en cámaras importante de cajetillas de cigarrillos, que en este caso estaban viendo desde el sector del lago agrio. Se realizaron algunas actividades de inteligencia de perfilamiento en este caso y se ha tomado ya la operación y, en este caso, se intercepta el vehículo que tienen en las espaldas en el control integrado de Mera, en un trabajo coordinado de conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En este caso, para pormenores de la participación de las entidades en este operativo, va a tomar la palabra la compañera de la Policía Judicial. Invitamos a la señorita subteniente de Policía, Mayra Analdita, oficial de la Policía Judicial, para que relate lo acontecido. Muy buenas tardes, señores medios de la comunicación. Mi coronel, antes que nada, agradeciéndole su presencia, como es de conocimiento de ustedes, estamos comprometidos a continuar con la seguridad ciudadana. De igual manera, el día de hoy, en conjunto con personal del UPMEA, DGI, Policía Judicial y los señores de las Fuerzas Armadas, realizando el operativo de control a la altura del control de Mera, proceden a parar la marcha del vehículo camión que ustedes están observando, el mismo que corresponde al vehículo camión, himno de placas AA-2329, donde se encontraba como conductor el señor Orger Che, el mismo que ya tiene antecedentes anteriores por tráfico ilícito de hidrocarburos. De igual manera, en el año 2013, de 40 años de edad. Asimismo, al proceder a verificar, en conjunto con el personal policial y personal de Fuerzas Armadas, se encuentran, como pueden evidenciar, 160 cajas, las mismas que cada una contienen 50 cartones, que es un aproximadamente de 80 mil cajetillas, como ustedes pueden visualizar en este momento. ¿El monto aproximado? 80 mil cajetillas. ¿En cuanto ya a lo económico? Lo económico ya será valorado, especialmente por un perito, el que va a dar el valor exacto. ¿Cuál es el trayecto de este camión? Desde el sector Laguagrio, el mismo que ha sido manifestado por el señor conductor, que tenía el destino a la ciudad de Ambato. ¿Estaba protegido, vemos, con otras lonas ya en el interior del camión? Sí, al interior del camión se encontraba, al inicio del camión, como ustedes pudieron visualizar, se encontraban por unas lonas, las mismas que vienen, una cascarilla. Al interior se encontraban estas cajas. De igual manera, se procedió a abrir y, como pueden evidenciar, el levantamiento hizo personal de criminalística. ¿Es un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Así es. Todo el trabajo se está realizando en conjunto, por disposiciones y coordinaciones de mi coronel que se encuentra aquí presente. ¿Cuál es el procedimiento de nuevo detenido? Nosotros realizaremos el ingreso por cadena de custodia. De igual manera, ya se puso a órdenes de la autoridad competente, en este caso a la Fiscalía. Asimismo, ya se llevará la audiencia de flagrancia y la autoridad sabrá indicar cuál es el trámite regal. También quede ingresado a los patios de la Policía Judicial. ¿La ilegalidad en qué parte se cometería? ¿Se ha ido? ¿En contrabando? En contrabando, artículo 301. ¿Qué es lo que se conoce de este tipo de cigarrillos? ¿La comisión de cigarrillos? ¿Más o menos de las investigaciones que han hecho? ¿Cómo sería este golpe a un local? ¿Se distribuiría? Presumiblemente se distribuiría. En el local debemos tomar en cuenta también que en esta temporada existe bastante contrabando debido a las festividades que están aproximadamente a suscitarse en el país. Quiero invitar a mi coronel de Estado Mayor Conjunto, Fernando Pundachico, comandante de la verga Esteban, número 17, Pastaza. Para que haya conocido sobre los operativos que se están desarrollando de manera conjunta. Mi coronel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes con los medios de prensa y comunicación. Son resultados que se dan de los varios operativos que venimos realizando con las unidades de la Brigada Número 17, Pastaza, en los controles CAMEX que hacemos. Y hacemos en conjunto con la Policía Nacional, con información de inteligencia militar, inteligencia policial, que nos ayudan a realizar, hacer nuestro trabajo más efectivo. Ustedes son conscientes de que últimamente la Policía Nacional está trabajando con buena información y los resultados son estos, son resultados positivos que ayudan a controlar en algo la seguridad ciudadana y que esta vía de aproximación que se ha tomado por el sector acá de nuestra provincia de Pastaza sea controlada por todos los organismos que participamos en brindarle seguridad a la ciudadanía. Y ustedes como ven, cuando se trabaja con inteligencia y en combinación con las diferentes entidades son muy positivos. Es lo que les puedo manifestar de lo que se ha realizado el día de hoy. En el tema del control de armas, también que es importante, si nos puede dar a conocer, ¿qué son los resultados, coronel? Sí, tenemos resultados positivos también en las diferentes provincias que tenemos injerencia como jurisdicción, la Brigada 17. Y esos resultados son analizados y son dados a conocer en los varios ruedas de prensa que nosotros hemos tenido. Últimamente hemos receptado armas en el cantón Taisha, en la provincia de Bruno Santiago, en el Napo y también aquí en Pastaza.